Bueno, pues aquí os traigo este pequeño unboxing de esta nueva placa, esta nueva placa que todavía no salió al mercado, está digamos en proceso beta todavía. Desde aquí lo primero, muchísimas gracias a Javier de Static Boards, que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis esta empresa. Es una empresa de Galicia que, bueno, desarrolla sobre todo, desarrolla y fabrica placas electrónicas para impresoras 3D y CNC. Muchos ya conoceréis sus placas de haberlas comprado, de haber escuchado de ellas seguramente. Ya sabéis que las más conocidas son la OV Elite y también tiene las versiones de RAM, digamos premium, mejoradas por el mismo y pues eso, de auténtica calidad. Bueno, vamos a ver por aquí esta nueva placa que ya, bueno, más que en desarrollo ya está, digamos, en beta. Desde aquí, muchas gracias a Javier por habernos tenido esta placa para poder probarla y poder testearla. Y bueno, os vamos a comentar un poco, en este vídeo va a ser muy cortito, es un pequeño unboxing. Antes de hacer el montaje en una net, hacer las configuraciones que tenemos que hacer y hacer los testeos pertinentes, bueno, simplemente era para enseñaros un poco las mayores diferencias que tenemos entre la placa que va a sacar Static Boards y la placa original que lleva la net A8. Bueno, como todos sabéis, las mayores dificultades que tienen estas placas, sobre todo se alojan en el tema de MOSFET y las entradas que lleva incorporadas de serie la trasanet. De hecho, ya veis aquí en esta placa, me he acercado un poquito. Bueno, esta placa es de una net que tenemos aquí en la tienda, sobre todo pues para que los clientes que vienen a consultarnos cosas, incluso con problemas con esta impresora, para que vean realmente el problema y el peligro que puede llegar a ser esta placa. Veis aquí, estos son los conectores que lleva incorporados para poder conectar la cama caliente, ya veis que directamente la tenemos toda quemada. Esto es porque la electrónica no es capaz de absorber toda la potencia que necesita la cama caliente y acaba recalentándose y literalmente se derrite y podemos tener un auténtico desgusto. Seguramente habréis visto por internet en muchas ocasiones alguna foto con un cuarto quemado, un susto bastante grande, así que bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si tenéis todavía esta placa puesta, tenéis que hacer una instalación de un MOSFET o un relé sí o sí. Eso es lo más urgente que os recomendaría ahora mismo, sobre todo para que no tengáis ningún disgusto. ¿Cuál es la mayor diferencia que tenemos entre estas dos placas? Aparte de que esta placa es pura auténtica calidad, a ver, voy a acercar un poquito más por aquí, para que se vea esto mejor. Lo que os comentaba, aparte de que esta placa es auténtica calidad, esta sería una de las mayores diferencias. Esta placa lleva dos MOSFET incorporados, son unos MOSFET que, atención al lato, aguantan hasta 150 amperios. Estamos hablando de unos pedazos de MOSFET que nos van a aguantar sin ningún problema, sin tener problemas como hemos tenido en esta placa, de grandes peligros o de que se nos pueda regalentar, quemar o cualquier historia de esas. Así que bueno, esta para mí es una de las mayores diferencias que tiene, aparte de que, bueno, ya de por sí la placa, ya veis que es una pedazo de placa. Bueno, vamos a verla un poco, ¿qué es lo que tiene? Bueno, por aquí tenemos las conexiones de los cinco motores, tenemos el X, tenemos el Y, tenemos el Z1, Z2 y el extrusor. Bueno, pues el eje X y el eje X e Y llevan incorporado unos drivers TMC2208, que lo tenemos por aquí debajo, que no sé si lo podéis llegar a ver. Vamos a ponerlo un poco por aquí. Bueno, por aquí tenemos, este sería. Bueno, pues para el eje X e Y tenemos los TMC2208, que ya sabéis que son silenciosos, y bueno, tiene una serie de mejoras respecto a otros drivers, que ya lo veremos en el siguiente vídeo. Y por otro lado tenemos, en el Z y en el extrusor, tenemos incorporados unos drivers A4988, ¿vale? Esos son unos drivers muy conocidos por todos vosotros, no os voy a dar mayor explicaciones, porque ya lo sabéis. Y bueno, eso también es una ventaja respecto a esta placa, aunque insisto que ya de por sí, el hecho de que esté fabricada por esta gente, directamente ya es mejor placa y por el tema de los mosfes. Pero bueno, vamos a seguir un poco. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí los potenciómetros para cada driver, ¿vale? Ya sabéis que esto es para poder ajustar la potencia que vamos a aplicar a cada driver. Luego tenemos aquí también, este lector de tarjetas, que sigue siendo, al igual que en la placa net original, un lector de tarjetas micro SD. Tenemos aquí el botón de reset. Y bueno, por aquí tenemos lo mismo que en la placa original. Tenemos el conector para la pantalla, que sigue siendo exactamente lo mismo. Bueno, el cable, ya veis aquí que lo han cambiado, han puesto micro USB. Este suele ser el que suele venir en los arreglos megas, en este tipo de placas. Pero bueno, en este caso, ya veis que han cambiado a un micro USB, que yo creo que hoy en día ya son de los más habituales. Y para mí esto ya directamente es un acierto. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí también los tres finales de carrera. Tenemos para el eje X, el eje Y, el eje Z. Y luego tenemos aquí la entrada para el termistor de la cama y la entrada para el termistor del hotel. Bueno, por aquí ya veis que tiene su logo. A ver si se ve por aquí. Vale, que la han llamado, en un principio se llama Nécora. Ya veis aquí el dibujito de la Nécora. Límite de edición. No sé qué nombre se quedará. Pero bueno, la verdad que, bueno, es original. Ha quedado bastante interesante. Bueno, por supuesto, static bar. Ya sabéis que todos los LED que incorpora son azules. En esta placa todavía no lo han encendido. Pero seguramente será también con LED azul. Y bueno, por aquí también tenemos estos conectores. Que tenemos los conectores del hotel y de la cama caliente. Y aquí tenemos la entrada de 12 voltios. ¿Qué más? Pues bueno, tampoco mucho más. Hemos visto directamente un poco qué mayores diferencias tenemos en esta placa. Ya os he comentado que la mayor diferencia, aparte del tema de calidad y de cómo está todo fabricado, todos los componentes, pues eso, que no son de chichinabo, digamos. El tema del MOSFET es impresionante. Tenemos unos MOSFET que aguantan hasta 150 amperios. Ahí está el tema. ¿Qué más de esta plaquita? Pues no... Pues poco más con esta placa. Ya directamente eso. Pasaremos ya en el siguiente vídeo, donde vamos a montarla en una neta 8 que tenemos. Veremos el tema de Marlin, qué configuraciones vamos a utilizar con esta placa. Así que poquito más con este vídeo. Darle a like si os ha gustado este vídeo. Os voy a dejar toda la info del fabricante en la parte baja de la descripción para que le echéis un ojo. De hecho, también en su página web tenéis un blog muy, muy currado. No tiene muchas entradas, pero es impresionante. Tiene una especie de biblia también de configuración de impresión 3D. Pues para que los que estéis aprendiendo sobre todo ahora con un tema de Marlin, pues para que le echéis un ojo. Y bueno, ya veréis porque os va a gustar bastante. Así que poco más. Os dejo con esta plaquita por aquí. Vale, de la gente de Static Board. Voy a intentar hacer un pequeño zoom para que la veáis un poquito más de cerca. Bueno, aquí tenéis todos los drivers con sus disipadores. Y bueno. Venga, poquito más con este vídeo. Simplemente era para enseñaros la placa. Lo que os he comentado. Vamos a hacer un segundo vídeo con todo el tema del montaje. Veremos el tema de Marlin. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Darle al like si os ha gustado este vídeo. Campanita, recordad, para estar atentos a todos nuestros vídeos y novedades. Y lo de siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!